Música Que fuera a enamorarme De tu sonrisa Y tu carita bella Yo conozco Que estoy enamorado Tú me has dado El amor que te he encontrado Tu linda imagen La llevo en mi memoria No te vas así No quiero que me dejes abandonado Sin ti me siento solo Corazón Con tu alma se ha quedado Yo sé que para ti Será muy fácil Que para hablarte de mi En un momento Yo solo sé Que no puedes borrar De tu memoria El amor que has entreado Y ese grito de las chicas enamoradas Ahí le va, gracias Con todos los bonitos de esta noche Me conocí aquel día del verano Y no pensé que fuera a enamorarme De tu sonrisa y tu carita bella Yo solo sé que estoy enamorado Yo solo sé que estoy enamorado Yo me has dado El amor que no he encontrado Yo linda imagen La llevo en mi memoria Tú te vas así No quiero que me dejes abandonado Sin ti me siento solo Sin ti me siento solo Corazón Con tu alma se ha quedado Yo sé que para ti Será muy fácil Sepárrate de mi En un momento Solo sé Que no puedes borrar De tu memoria El amor que has entreado Para todas las parejitas enamoradas Se los enviamos El grito de los enamorados Oigan Tú me has dado El amor que no he encontrado Desde la imagen La llevo en mi memoria No te vas así No quiero que me dejes abandonado Sin ti me siento solo Mi corazón Con tu alma se ha quedado En Jesús Yo sé que para ti Será muy fácil Sepárrate de mi En un momento Yo solo sé Que no podrás borrar De tu memoria El amor que has entreado Como la quiero ¡Oigan! ¡Souca! ¡Oigan! 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 ¡Gracias!